Buenos días, soy el doctor Ignacio Ferreira, jefe de servicio de cardiología del Hospital Vallebrón y en los minutos que siguen vamos a tratar de explicaros cuáles son los valores añadidos de hacer la residencia en cardiología en este centro. A mi izquierda tengo al doctor Jordi Bañeras, que es uno de los coordinadores de tutores de residentes. Y a la derecha a la doctora Monse Bá, que es residente, que es la representante de tutores. ¿Y por qué quiero hablar yo? No tanto como jefe de servicio, sino quizá por mi devenir en el servicio de cardiología. Yo hice la residencia aquí, tuve cierta suerte en el MIR y tuve posibilidades de elegir y vine aquí a hacer la residencia. Después de la residencia hice un periodo postformativo en el Hospital Vallebrón en este servicio, que me llevo 3-4 años de formación en investigación clínica, el último de los cuales lo hice en la Universidad de McMaster en Canadá. Posteriormente a mi regreso tuve la suerte de incorporarme como clínico al servicio de cardiología para hacer varias labores. A lo largo de todos estos años, bueno, pues he ido asumiendo más responsabilidades, pasando a jefe de sección y finalmente desde hace dos años jefe de servicio. Con esto quiero decir que tengo la suerte de poder conocer todos los rincones del servicio de cardiología del Hospital Vallebrón. He estado de residente, en abogatorio, en planta y en todos y en cada uno de los dispositivos y unidades. ¿Y por qué? ¿Qué valor añadido tiene hacer aquí la residencia? Pues bueno, yo lo resumiría en tres puntos. En primer lugar, desde el punto de vista asistencial. Este es un hospital de tercer nivel universitario como muchos otros, que tiene todos los dispositivos y toda la tecnología. Pero yo creo que tiene un valor añadido fundamental y es que tenemos una asistencia centrada en el paciente. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las decisiones clínicas que se realizan respecto al manejo terapéutico del paciente recae siempre en las mismas personas, en los clínicos. Y el resto de unidades, imagen, arritmias, hemodinámica, sirven siempre de soporte a la toma de decisiones. ¿Esto qué ventajas tiene? En primer lugar, es una asistencia muy protocolizada. Para el paciente, disminuimos la variabilidad de la parte técnica asistencial y pensamos que esto es un valor positivo muy importante. En segundo lugar, para el residente, porque probablemente la formación es mucho más estructurada y mucho más sistemática una asistencia centrada en el paciente. Y en tercer lugar, para el propio servicio, porque hace que sea un servicio muy equilibrado, muy consistente. No hay una unidad específica que destaque o que se vaya fuera del ámbito del servicio. Es un servicio cohesionado. El segundo valor añadido, el servicio de cardiología, yo diría que es, además del elemento asistencial, tiene ciertos puntos que son de especial valor añadido. Y aquí lo tenemos en la diapositiva. Tenemos dos CESUR. ¿Qué es CESUR? Para quien no lo sepa, centros y servicios, unidades de referencia a nivel nacional, a nivel de toda España. Aquellas enfermedades de especial complejidad tienen que tratarse en centros que reúnan todo el conocimiento. Y esto ocurre aquí, con dos cardiopatías, las cardiopatías familiares y las cardiopatías congénitas del adulto. Y esto es tremendamente interesante porque probablemente aquí podréis ver casos que no vais a ver en otros hospitales, incluso de tercer nivel. Podemos recibir pacientes de toda España respecto a estas patologías. Y además tiene una ventaja medida. Es que son pacientes tan complejos que la decisión, además de no ser fácil, conlleva toda una serie de elementos de beneficio para el resto de unidades. Un paciente con una cardiopatía congénita compleja va a tener que realizarse un procedimiento de hemodinámica muy complejo, estructural. Y que se realiza aquí en muy pocos otros centros de toda Europa. También tendrá que realizarse procedimientos de ablación de arritmias. Un paciente con una cardiopatía compleja que se realiza aquí y no en otros sitios. Y esto es un valor añadido fundamental. Y el tercer valor añadido, yo creo que es la investigación. Es un servicio que desde siempre ha tenido en su ADN la necesidad de investigación a tres niveles. Investigación experimental. Tenemos un laboratorio experimental con animalario, con todas las innovaciones, hasta con una máquina de resonancia para animal pequeño, en la cual hay cuatro investigadores con sus equipos. Evidentemente no os haremos hacer investigación experimental durante la residencia, pero para el post es interesante. En segundo lugar, investigación clínica. Todos los clínicos realizan investigación en el servicio. Y esto hace que tengamos una capacidad de publicación y de atracción de recursos, tanto desde el sistema público como desde el sistema criado, que es muy interesante. Sobre todo para la presidencia. Pero es que además realizamos también investigación epidemiológica, clínico epidemiológica. Somos el único servicio, yo creo, de toda España de cardiología que tiene una unidad de epidemiología. De hecho, formamos parte de dos centros de investigaciones en red. Centro de investigación cibercardiovascular y ciberde epidemiología en salud pública. Yo creo que estos son los elementos más fundamentales como valor añadido del servicio. Desde el conocimiento que tengo muy profundo de los últimos 20 años, por qué hacer la residencia en cardiología. Y ahora os paso la palabra a Jordi, que os hablará muy someramente de lo que es el programa formativo y de las peculiaridades del mismo. Cuando quieras, Jordi. Muy bien, a nivel del itinerario formativo, lo que nos planteamos y trabajamos cada día es que el cardiólogo en el Hospital de Badebron debe salir con las máximas competencias a nivel de excelencia. Y por eso, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos en dos líneas. Trabajamos para tener unos conocimientos en el 2021 que estén a la altura de las organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Y por otra parte, trabajamos a nivel de habilidades. ¿Cómo hacemos todo ello? Los conocimientos. Tenemos desde hace ya muchos años una cartera de sesiones muy consolidada a diario, a primera hora, desde la sesión de residentes, a las sesiones científicas, las sesiones de casos clínicos, médico-quirúrgicas, sesiones de mortalidad. Además, también tenemos sesiones fijas, estructurales, muy específicas, como las sesiones de aorta, las sesiones de endocarditis. Con ello, garantizamos la máxima actualidad a nivel de conocimientos. Pero por otra parte, tenemos la parte de habilidades. Y es aquí donde tenemos el valor añadido de que hemos creado un programa estructurado para los residentes en el cual, a través de simulación, pueden adquirir muchas competencias, ya sea a nivel transversal, incluso con nuevas tecnologías, como por ejemplo los Sirius Games de manera virtual, en el cual trabajamos aquellas habilidades no técnicas, transversales, pero muy importantes para el cardiólogo, como liderazgo, el trabajo en equipo, otros programas transversales, como el de cirugía extracorpórea, en el cual también trabajamos a asistencias intracorpóreas de manera asimulada. Y también tenemos otros programas, incluso a concentradores específicos, como de ecocardiografía, tanto esofágica. Por lo tanto, el programa es muy complejo y hoy en día no solo vamos a conocimientos, sino que vamos hacia habilidades y que esas habilidades se trabajen también en un entorno seguro, estado al lado, el paciente. Paso ya a la doctora Apa. Hola a todos. Yo os voy a explicar un poco en qué consiste nuestro plan formativo. En primer lugar, deciros que este plan lo hemos actualizado en los últimos dos años con propuestas hechas por el mismo grupo de residentes. Como en el resto de hospitales, el primer año de residentes es un año de formación general. Rotamos en medicina interna, en nefología, en neumología, en endocrinología. Y también tenemos una rotación de un mes en anestesia y una rotación de un mes en el que vamos con los cardiólogos en el ambulatorio. Ya en segundo año empezamos a tocar la especialidad con la cardiología clínica. Pasamos 10 meses en la planta de hospitalización. Y también hacemos dos meses de pruebas de esfuerzos, epometrías y especs miocárdicos. De R3 empezamos con rotaciones ya más concretas de cardiología. Tenemos una primera rotación en imagen, en ecocardiografía. Empezamos con la ecografía, la más básica, la ecografía transtorácica. Aunque también ya en los últimos meses hacemos alguna ecografía más compleja. Y una nueva incorporación que hemos hecho en los últimos dos años es que empezamos ya a ir también un mes a formarnos en TAC y resonancia cardíaca. Porque estas dos pruebas han tomado mucha importancia en los últimos años y consideramos que era muy importante podernos formar en ellas. Y además aquí tenemos un equipo de imagen pionero en el Estado español y con mucho trabajo. Y por lo tanto teníamos que aprovechar esta oportunidad. Pero también tenemos cuatro meses de formación en críticos en la unidad de cardiológicos de la unidad coronaria. Que como en el resto de hospitales de Cataluña es una unidad que llevamos los cardiólogos. Tomamos las decisiones y es una unidad llevada por nosotros mismos. Luego tenemos una rotación de dos meses en la unidad de insuficiencia cardíaca y en la unidad de miocardioquatías familiares. Y luego ya aquí empezamos porque consideramos las rotaciones de residente mayor. Que como veis están estructuradas. El orden puede variar en función del residente pero suelen ser las mismas para todos. Hemodinámica cinco meses de rotación. También cinco meses en arritmias. Luego tenemos una segunda rotación en ecografías donde aquí así que hacemos ecografías más complejas. Tenemos la oportunidad de hacer ecografías transesopásticas, ecografías de esfuerzo, ecografías con debutanía. Luego de recinco ya también tenemos dos meses de rotación opcional. En donde el residente puede elegir si va a otro centro, a formarse en algún subservicio específico, incluso a otros países. Se nos facilita estas posibilidades del servicio y esto yo creo que es un punto muy positivo a tener en cuenta. Seguimos con las rotaciones. Hay una rotación de tres meses también en críticos, esta vez postoperados cardíacos. Incluso también en el último año se ha empezado a hacer un mes de formación en la UCI general. Luego tenemos dos meses de rotación en el hospital de Beiviche para ver un poco más el trasplante cardíaco. Seguidamente también volvemos a hacer un poco más de cardiología clínica, pero esta vez ya liderando el equipo con un papel más similar al que sería la Junto. Y finalmente tenemos una rotación de tres meses en la unidad de cardiopatías congénitas del adulto. Respecto a las guardias, otro de los aspectos más importantes de R1, pues como en el resto de los centros hacemos guardias sobre todo de urgencias, lo que se llama guardias de puerta, suelen ser unas cuatro al mes. Y esto, como he hecho a destacar de nuestros servicios, que tenemos la oportunidad de hacer una guardia al mes en el que acompañamos a un R2 o un R3. Y esto es la mejor manera de aprender de cara al próximo año de R2-R3, poder haber tenido ya una experiencia previa con lo que suponen las guardias de cardiología. Como os decía de R2-R3, ya empezamos con las guardias de cardiología. El residente, que lo consideramos el residente pequeño, pues se encarga sobre todo de ver los pacientes que iban a urgencias con motivos de consulta cardiológicos y también de los pacientes ingresados en la planta. Luego, el residente mayor, el R4-R5, hace guardias físicamente en la unidad coronaria y también hace soporte al residente pequeño con las consultas que van generando los pacientes de urgencias y de la planta. Y finalmente, también deciros, y esto para mí es primordial, que nuestro apunto lo tenemos presencial también en la unidad coronaria. Si pues, la estructura de nuestra guardia se compone de dos residentes y un apunto presencial. Finalmente, respecto a las guardias, deciros que en nuestro hospital se liberan todas las guardias sin ningún problema. Otros aspectos a tener en cuenta de por qué hacer la residencia con nosotros. Es que tenemos una alta posibilidad de hacer habilidades prácticas. Como os he dicho, en ecografías, mucha posibilidad de hacer ecografías transisofágicas, en hemodinámica, de poder hacer cateterismos. Y esto siempre tener en cuenta que el residente se nos prioriza. No tenemos ningún problema por el hecho de que haya otros médicos en formación como fellows. Siempre en nuestro hospital se respeta al residente y tenemos toda la actividad que podemos abordar y más. Como ya decía Jordi, tenemos sesiones diarias de formación continuada cada día de 8 a 9. También otro aspecto importante es que se nos facilita poder asistir a cursos y congresos. Esta posibilidad que hemos mencionado de poder rotar en otros centros, otros países, durante estos dos meses de recinco. Y como he dicho Nacho, también es un centro con alta capacidad y posibilidad de investigación. Finalmente, me gustaría acabar mencionando para mí una de las cosas más importantes de nuestro servicio, que es el equipo humano. Aquí veis varias imágenes de nuestro servicio y me gustaría mencionar es la buena relación y sintonía que hay en nuestro servicio, no solo dentro del grupo de residentes, sino también con el resto de adjuntos y el resto de subservicios. Y para mí es una de las cosas más importantes que deberías de tener en cuenta. Si me permites 30 segundos antes de acabar la presentación, quería enfatizar porque efectivamente hay una coordinación muy importante y un buen ambiente en el servicio. Pero solo recordar que la cardiología no se acaba en la residencia y uno de los beneficios más importantes que tiene este servicio es que por su capacidad de atraer recursos, tanto públicos como privados, por los programas de investigación, posteriormente el residente se quiere poder hacer una formación subespecializada. Aquí y en otro centro extranjero. Como ejemplo de los tres residentes que acaban este año, dos de ellos quedarán aquí en imagen dinámica para subespecializarse y otro irá a Canadá. Y con esto acabo, si quieres mencionar los contactos últimos que podemos tener. Bueno, para todos, como hoy tenemos poco tiempo, os animamos a apuntaros a la próxima sesión informativa que va a ser por Zoom el día 18 de mayo. Si queréis apuntaros, nos tenéis que enviar un mail, el mail que es adjunto en la pantalla y ya recibiréis la invitación para Zoom. También invitaros a seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Instagram, donde iremos actualizando las novedades de nuestro servicio. Eso es todo. Nos esperamos. Adiós.